A partir de hoy, no existe más. ¿Qué van a hacer? Va a desaparecer. ¿Ya está la dinamita? Sí. ¿Lo van a volar? Es la única manera. ¿A quién van a matar? A nadie. Horacio. ¡A nadie! ¡A nadie! ¡Terminala! ¡Seguí con tu vida! Cada vez te pareces más a él. Vos me tenés que prometer que lo vas a cuidar. Vos sos el que tiene que prometerme. ¿Qué va a impedir que Manuel lo mate? Froila. Prométemelo. Por favor, Froila, prométeme. Te lo prometo, Amanda. Te lo prometo. Gracias, Froila. No te puedo fallar, Amanda. Te lo juré por mi vida. Perdóname, Manuel. Perdóname. Perdóname. ¡Nora! ¿Qué tenés ahí, Nora? Cosas mías. ¿Por qué? Vas a tener que mostrármelas. Vea, comisario, no sé lo que le habrá dicho a esta puta, pero seguramente es mentira. Yo realmente no he hecho nada. No tengo por qué darle explicaciones a nadie. La porque te reviento, colifa de mierda. ¿Dónde está la Buda? Yo qué sé. Yo no la tengo. Imagínese para qué voy a querer yo una reventada como esa. Nora, dejá de fingir. Le querés robar a su hijo. Pero, ¿qué clase de monstruo se piensan que soy? Yo sería incapaz de hacer una cosa así a alguien. Vas a tener que acompañarme, Nora. Vea, comisario, ¿yo? Realmente no necesito del hijo de ninguna otra mujer. Yo voy a tener a mi propio hijo. Y lamento en el alma lo que les está pasando, porque realmente es una tragedia espantosa. Pero yo no he tenido nada que ver con este asunto, de verdad. ¿Y esto qué es? ¿Chocolate, Nora? ¿Dónde está la Buda? ¡Decime dónde está la Buda! ¡Estrálla! Me va a estar bien. Me va a estar bien. No te amores. Me va a estar bien. Amada, mi niña, amada, por té de miel. Tu madre tiene, mi niña, mucho que hacer. Encontré una entrada al túnel, en el escritorio de mi papá, atrás de un armario. Voy a bajar, a ver si podemos encontrar alguna prueba, algo para incriminar a Costa. No, no, no. Ni se te ocurra bajar, Clara. Es peligroso. Necesitamos algo concreto para incriminarlo por la muerte de mi papá. No sé, una prueba, algo. Ponce va a declarar en su contra. Él fue testigo de todo, Clara. Es más que suficiente. No, no sé si es suficiente, porque es su palabra contra la de Costa. Mira, yo sé que esto es muy arriesgado, pero voy a bajar. ¡Clara! Necesito hablar con vos, por favor. Ponce, ahora no puedo. ¿Qué pasa? ¿Se arrepintió? Costa lo amenazó deceso. No. ¿Qué pasa, Ponce? Ponce, te traicioné, Gabriel. Le dije a Manuel lo que iban a hacer. Pero, Ponce... No puedo entregarlo, no puedo. Tampoco... Tampoco puedo decirte por qué. Lo único que te puedo decir es que no tiene nada que ver con la orden, Gabriel. Escúchame lo que vamos a hacer. En otro momento vamos a ver cómo arreglamos esto, porque Clara encontró una entrada de esa secta de dementes que tienen abajo de la plaza. Y fue para allá. No, sí, fue para allá. No, no, no puede entrar. Costa y Horacio pusieron una bomba. Es eso lo que venía a advertirte. Ellos te quieren ver muerto, querían que yo te baje al recinto. Ellos, ¿quién? Con la bomba querían matarte, Gabriel. Clara ya bajó al recinto, por... ¡Gabriel, no vayas, Gabriel! ¡Gabriel! Si me da una asfixia, es que al aire renuncie. Y todo el día, el amor de Dios, 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 el